Pues resulta que este señor se llama Leopoldo López Gil y es de Venezuela, es opositor a Maduro. Resulta que este señor ha sido acusado de corrupción en Venezuela y huyó de aquel país. Aparte de que es amigo del calderonismo. Porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Directas personalizadas que ha hecho el presidente López Obrador contra la prensa en México. Fueron 607 votos europeos los que aprobaron un proyecto que pide al gobierno mexicano actuar de manera firme en contra de los ataques tanto a periodistas como a defensores de los derechos humanos. La resolución del Parlamento Europeo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque estos sí, fueron ataques personalizados en contra del presidente. Directas personalizadas que ha hecho el presidente López Obrador. Ha causado mucha polémica y mucho revuelo y sobre todo mucha indignación. No nada más en el gobierno de México, no nada más en el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que en el pueblo de México también. Pero la respuesta que le dio el presidente al Parlamento Europeo, ya sabemos que fue algo que levantó a México y llenó de orgullo a nuestra nación porque no habíamos visto a un presidente que defendiera con tanta pasión a México y con tanto patriotismo desde hace mucho, pero mucho tiempo. Que le quiten la vida a un ser humano es algo horrible y que no le deseamos a nadie que le suceda. Y por supuesto, mucho menos a un periodista que haciendo su labor de querer informar a la gente, le sea arrebatada la vida. Pero seamos claros, este problema no viene desde este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Viene desde sexenios anteriores, como el de Enrique Peña Nieto, que penalizó gigantescamente la libertad de expresión, así como el gobierno de Felipe Borolas Calderón, el cual fue uno de los gobiernos más sangrientos, tanto para los periodistas como para la población. Y hasta se conoce un caso de una persona, un señor, que le fue a reclamar directamente a Felipe Calderón en su cara que le habían quitado la vida a su hijo. Y ese señor, pues también le quitaron la vida después. ¿Quiénes son en las contas, señor? El médico que está perdido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, ya que tengo un médico que está perdido. De siete años de edad, pero... Me secuestró la policía en Sonora, en la ciudad de Obregón. Y por eso he sido reprimido por él. Ahora tengo a los soldados fuera de mi casa porque estoy denunciando al gobierno. ¿Hace cuánto fue? Hace un año. Por denunciar a las autoridades del Estado de Sonora. Ahorita tengo a los soldados fuera de la casa. Denunciarlos que ellos secuestraron a mis hijos con pruebas que tengo. Secuestraron a mi hijo y a otros tres compañeros más. Ahora tengo soldados fuera de mi casa porque están apoyándome y aparte tengo alguien con nada. Los policías del Estado, tengo bastantes pruebas, videos que me tienen ocultados. Y aparte el gobierno no me ha atendido para nada. El primero de julio de 2010. Y la indignación llega cuando sabemos que estos del Parlamento Europeo nunca se pronunciaron por las víctimas de Calderón o Peña Nieto. Y es que los nombres de estos señores ya empezaron a salir. ¿Y por qué es relevante este asunto? Porque muchos de ellos son unos corruptos. Tal es el caso de este señor que estamos viendo aquí. Su nombre es Leopoldo López Gil. Según Genaro Villamil es uno de los promotores de la resolución contra México en el Parlamento Europeo. Él es del Partido Popular de España. Y también es padre del opositor a Maduro del mismo nombre. O sea, él es el padre de Leopoldo López Hijo que está en Venezuela. Este señor es venezolano y se fue al Parlamento Europeo. También se sabe que votó en contra de que el Europarlamento discutiera la represión de Piñera en Chile en el año 2019. Y aquí Genaro Villamil nos da más datos. Dicen que este señor, Leopoldo López Gil, fue acusado de corrupción en Venezuela. Y es reconocido amigo del calderonismo. Y nos pone unos titulares donde Leopoldo López amenazaba a un juez que lo estaban acusando de corrupción a este señor, Leopoldo López. Y López le dijo al juez, si la sentencia es condenatoria, usted tendrá más miedo de leerla que yo de escucharla. Y luego abajo vemos que este señor, el juez que estaba llevando el caso de corrupción de Leopoldo López, fue asesinado. Lo pueden ver, Venezuela. Asesinan a juez que ratificó la sentencia de Leopoldo López. Este encabezado es del 12 de junio del 2017. Y según reportan los medios, este señor Leopoldo López es prófugo de la justicia de Venezuela. Y esto fue lo que le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a México. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es, lamentablemente, de larga data. Pero hoy contemplamos perplejo cómo a partir del cambio de gobierno, hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable, frente a esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Es una ironía que un prófugo de la justicia esté hablando de asesinatos. Cuando vemos que el juez que llevaba su caso de corrupción fue asesinado. Yo no estoy insinuando nada, simplemente saquen sus propias conclusiones. Otro de los señores que atacaron al presidente Andrés Manuel López Obrador es este que vamos a ver aquí y su nombre es Germán Terch. Este es otro de los promotores de la resolución del Parlamento Europeo en contra de López Obrador y en contra de México. Él es Germán Terch, líder del partido ultraderechista europeo Vox, los que han atacado una y otra vez a México, por cierto. Defensor de las empresas eléctricas privadas como Iberdrola. Ya salió el peine este señor, está muy preocupado por la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso sale a atacarlo, yo se los había dicho el día de ayer. Eso no es todo, sino que le contestó a la carta que el presidente les mandó a su vez como respuesta a esta resolución que ellos tuvieron. Y esta carta que llenó de orgullo a México, porque el presidente se vio muy fuerte y se vio que defiende a la nación con muchas agallas, con mucha fuerza. Y este señor le contestó a la carta del presidente directamente, pues al presidente López Obrador, diciendo, el presidente López Obrador se ha enfadado mucho con la resolución del Europarlamento sobre el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Lo decía la izquierda, se va a enfadar AMLO, por eso se suavizó la resolución que evita verdades sobre tantas personas que le quitan la vida acá en México. Ni así. Y yo quiero que nos demos cuenta de algo, que estos señores, en lugar de solidarizarse con México y buscar soluciones, lo que hacen es atacarnos y atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que ha causado tanta indignación en el pueblo de México. Aparte de que, como ya les dije, no se han pronunciado por las víctimas de sexenios anteriores. Y es algo típico de los políticos de la derecha utilizar a víctimas para sacar raja, raja política de todo esto. Es algo sinceramente muy, pero muy asqueroso de su parte. Para que nos demos cuenta de algo, un simple dato. Esta es la distribución del Parlamento Europeo, son 705 asientos, dice Mario Campa. El EPP es de derecha, tiene 177. La Socialdemocracia, que es de centro izquierda, 145. Renew, que son liberales, tienen 102. Verdes, 72. ID, ultraderecha, 65. ERC, conservadores, 64. Izquierda, 39. NI, que son independientes. Pero ya sabemos que nunca son independientes estos señores, diputados. Son 41. Y, pues, la conclusión es que está muy sesgado a la derecha. La lista completa de los nombres de los eurodiputados se puede encontrar en la mismísima página de ellos. En la página del Parlamento Europeo. Y aquí vemos varios rostros de estos señores. Una de las cosas que a mí no me parecieron correctas fue la reacción de algunos políticos ante esta fulminosa y extraordinaria carta que mandó el presidente hacia el Parlamento Europeo. Para ponerlos en contexto, el presidente leyó esta carta en conferencia matutina. Muchos de ustedes ya la conocen, pero vamos a darle un repasón rápido. Miren, les dijo a los eurodiputados prácticamente que son unos borregos en conferencia matutina. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? A los diputados del Parlamento Europeo basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por miles, por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal durante 36 años. Y así se va el presidente, ¿no? México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo. Y bueno, esto fue también lo que dijo el presidente aparte de que le oyó la carta. Son palabras importantes, así que escúchenlas. Y además, que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que a nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió una respuesta. Por cierto, yo ya hice un video completo sobre la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a estos eurodiputados corruptos e hipócritas. Y te invito a que lo busques aquí en el canal para que lo veas. No te lo vayas a perder. Que tengas un excelente fin de semana. Mi nombre es Isabel Ramírez, reporte para que sea verdades. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.